Cuando faltan 3 minutos para las 10 de la mañana, se nos va terminando la mesa de este jueves 23 de abril. Así que lo que les pido es que administremos el tiempo incorporando otros temas por la vía de los telegramas. Esteban. Bueno, yo voy a hacer un telegrama porque mañana se cumplen 100 años del genocidio, voy a subrayar el término, a pesar de que se creó el término que quiere decir, es una conjunción de palabras latinas y ya quiere decir, es término de un pueblo, de una raza, de una tribu. Estás hablando del centenario, de lo que fue el comienzo del genocidio del pueblo armenio. Que no fue hecho solo por el imperio otomano, porque la justificación que dan las autoridades turcas actuales, que siguen sin reconocer que fue un genocidio, que bajan el número de muertos a 500.000, como si eso cambiara, aunque todos los historiadores en el mundo hablan de más de un millón y medio. Quiero decir que, lo falso, es que no fue como parte de la primera guerra mundial y el hecho de que los otomanos estaban en la guerra y entonces los armenios otomanos fueron muertos en ese cuadro. No, después de la fundación de la República Turca por Atatur, siguió hasta el año 23. Son ocho años de genocidio. Y termino con una concepción. Es muy falso creer que el tema del genocidio armenio es un tema entre los armenios y los turcos. Es un tema entre el gobierno turco actual, los gobiernos turcos que lo precedieron, la sociedad turca que no asumió, porque para matar un millón y medio de personas tiene que haber una sociedad. O sea, decenas de miles de niños armenios fueron turquizados, distribuidos entre las familias turcas y tratados como esclavos en su gran mayoría. Entonces, es un crimen con el que comenzó este siglo, que además fue un elemento determinante en la Shoah. Fue un ejemplo utilizado por los nazis para después usar y aplicar el método de la limpieza étnica. Está la frase, ¿no? Hitler, al momento de invadir Polonia, le dijo a sus hombres, maten sin piedad, hoy, 20 años después, nadie se acuerda de la matanza de armenios. O lo que después llamaríamos genocidio armenio. Aunque por 100 años no haya habido una asunción de responsabilidades, hace que esa frase tenga un dramatismo actual. ¿Está? Actual. Hay gente que quiere exterminar, por ejemplo, el Estado Islámico, que quiere exterminar pueblos enteros porque no piensan dentro de la fe religiosa musulmana, igual que ellos. Rodolfo. Mi telegrama va por el lado de las municipales, pero no puedo dejar de hacer una postilla a lo que acaba de decir Esteban. Tan es así que la sociedad turca no ha asumido la situación del genocidio, que en el 2005 uno de sus principales intelectuales, Orán Pamuk, premio Nobel de Literatura, fue enjuiciado por haber reconocido en una entrevista el genocidio. En el 2005. Es decir, acá, por un delito llamado de insultar y debilitar la identidad turca. Milipendio a la moral de la Fuerza Armada. Sí, por eso me procesaron a mí en el año 82, por ese delito. Otros comentarios sobre los 100 años del genocidio del pueblo armenio. No, yo sí quería apuntar que yo creo que la invisibilidad de esos procesos ha, de alguna manera, digamos, coayugado a que una y otra vez se repitan, de distintas maneras y por distintas circunstancias. Yo creo que es muy bueno... Los tutu y los tuts. Claro. Por ejemplo, ¿no? Yo creo que es muy bueno que este centenario se aproveche para que todos digan, hablen, se informen. Me pareció muy buena la actitud del Papa Francisco, aunque le mereció un rapapolvo del presidente turco. Me parece muy útil que se hagan actividades y que la gente sepa y conozca. Porque una de las características del genocidio del pueblo armenio fue esa especie de invisibilidad. No había existido. Yo creo que frente a este drama, Uruguay tiene un galardón importante que en el año 62 fue el primer país... 65, ¿no? O 65. Es la ley 13.326 del 20 de abril del 65, promulgada por Martín Recaredo Echegoya. Ahí está. Por una ley del Parlamento reconoció el genocidio, fue el primer país del mundo. Y en ese sentido, no lo quiero marcar como una crítica especial, personal, pero mañana hay un acto al cual se pretendía que concurrieran todos los presidentes vivos de la República como manifestación de rechazo a lo que fuese genocidio. El acto se va a realizar, pero según trascendió el expresidente José Mujica, no va a concurrir porque coincide con un acto del MLN de respaldo a la candidatura de Luciato Polansky. Yo creo que es una lástima, yo creo que hay oportunidades y oportunidades y que esta es una fecha donde todos, yo creo que Mujica debe ser claramente una persona que reconoce el genocidio y que lo aborrece. Pero creo que por una cuestión de jerarquía institucional tendría que haber hecho o tendría que hacer acto de presencia mañana para asumirse. Hay dos actos, una 14.45 en la plazoleta y otra 18 en la esplanada municipal para marchar, son dos actos. Rodolfo, ahora sí, en el final vamos a lo que era tu telegrama, por lo visto que iba más bien por otro lado. Sí, mi telegrama tiene que ver con la ciudad y tiene que ver con un hecho que está dándose en estos días y que probablemente muchos de los candidatos a intendente, tal vez no lo sepan, pero creo que está bueno que lo sepan, incluso la propia intendencia. Probablemente muchos de nosotros hayamos visto en la ciudad vieja, en la calle Sarandí, 25 de Mayo, Cerritos, Pérez Castellanos, mosaicos puestos en las veredas cubriendo espacios de vereda rota. Están hechos por un artista alemán, creo, por lo menos no es uruguayo, las baldosas de Odín. Esas baldosas están siendo objeto de marca con una X por funcionarios municipales para sacarlas. Me parece que es una suerte, como lo dice una nota periodística en estos días, una historia de amor no correspondido. Porque allí hay un amor hacia la ciudad que parecería que la ciudad no está correspondiendo con ese artista. No hay como la burocracia para destruir cualquier cosa interesante. Tiran con el digesto y te matan. Te desnucan. Rodolfo Saldain, Esteban Valenti, Carlos Ramela, Fernando Butasoni, gracias por acompañarnos en otra Mesa de los Jueves. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.